Hola, ¿cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos, hay que ganar con un nuevo recenter. Y puesto que avanzamos y nos vamos a por real lo vídeo. Recuerden compartir el canal y seguirme. Previé tu greater canal, así que no nos vemos en cada vez más qué tal laיז. Vamos, hay que ganar con un nuevo HDL. Hemos visto que empezamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Es una gran pregunta? A ver, ok, vamos Entramos a ver ¿Listo? Y listo Primero no te rotemos el signo Vamos a mejorar nuestra técnica Listo, empezamos en Forming Way En Porta En Porta ف entra en Formare En Porta Y listo En Porta En Porta Listo, esperamos, ya que estamos a punto de iniciar la partida, y bueno empezamos, hay que ganar, recuerden que partida de ganar y seguirme, con esto que empezamos, ya empezamos, nos hemos ido de luz, hoy, de luz, bueno, empezamos de nuevo, pero otra cosa que va a hacer, listo, empezamos, ahí estoy, hay que tener cuidado, veo que tenemos a un Falcon, fin de la práctica, es la hora de la verdad, puro secho, puro secho, la misión es simple, aseguren más efectivo que el enemigo, listo, vamos a, no recorren a un barrio de ganar y seguirme, pues que nos vamos a, ahorrelo, revisen el paracaídas, nos acercamos a la zona de descenso, listo, salte, vamos, listo, listo, interesante, de octavos a novenos, a novenos, decimos, decimos a novenos, como el máximo, decimos novenos, decimos novenos, decimos novenos, decimos novenos, novenos, objetivo actualizado, asegura la posición, listo, listo, no hay money por acá, coja money, coja money, coja money, coja money, listo, no, somos novenos, ya no somos nada, enemigo entrando en el área, en el último, se está moviendo, listo, ya lo ubicaste, genial, hay que hacer más veloces, hay que hacer más veloces, hay que hacer como nichas, listo, escuché como si estuvieran colocándose el arma recién, pero no es aquí nada, si hay dinero rica, hay dinero de miedo, hay dinero de miedo, hay dinero de miedo, hay dinero de miedo, parece que no, así no se escucha, por lo cual no es posible, se está moviendo, rápido esto, ojo, a Bye 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 Bye, ¿Listo? ojo, hay miedo, hay miedo, hay miedo, hay miedo, hyro, hay miedo, ahí es como mi money, todo el dinero lo dejo ahí, el franco no se está dentro de esa casa parece mejor no vuelve dentro de esta casa para el que está pero no sé dónde viene el disparo donde se ve en el margat? aquí hay blindaje un piso o segundo piso? habla inferno mil y te da la primera piso casito, 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 casito traspasas balas ya inferno Wil ya aquí los bajas inferno Wil a que horas vienes? bien, bien, bien inferno Wil está dentro del orden de su compañero yo voy a moverme para el otro lado ya llego arrastrándome voy a necesitar un médico ten cuidado puesto que me muertes de cerca tu caminata es muy cerca Sprite, es Sprite, es Sprite listo si haces eso de nuevo te mataré personalmente muchas gracias el enemigo lanzó un UAV avanzado, estamos expuestos abiertos lostos al estilo es para que no un ataque de racismo aliado en camino contacto visual vamos a irse allá otra vez por esto hay es el enemigo Casi, cogió todo el monee, Falcon no veo que vengan, me ayudan, bueno, coge el monee bien Falcon, bien Falcon, coge el monee, Falcon tiene una buena mira pero no tiene una buena mira Y ahí nos sigue, bueno, si es Falcon, yo confío en Falcon, no nos armo bien, vamos en Falcon, le hay que acompañarte Y ahí es cuando te pregunto, ¿qué trataba de hacer? Hola, ¿qué tal? ¿Me venías a buscar? Yo te vengo a buscar y te vengo a llegar y a 상arca ¡Dormit, hermano! Que buen fantasma, eh? Que buen fantasma, eh? Listo? Soldado enemigo acercándose Vino, vino, vino Vino, vino, vino No! Vino, vino, vino Me olvidé de ese enemigo Ayudin! 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 Mira mi carta Ahí están todos, ah? Yo lo he sacado A ver, mira Buenísimo, buenísimo Me vieron Ahí estamos Entramos, eh? Miren Están campeando los enemigos ahí, ah? Movimiento Me vengo Me voy de acá, me me voy, de acá Ok, sí, hay que verme acá, me voy Me voy, me voy, me vengo para acá, me vengo para acá, me vengo para acá, me vengo para acá, me vengo para acá luego el traspasó su bala ya lo tenía perfectamente equilibrado ya no imaginé que pasara su bala por lo cual me puse ahí esperé para lanzar el cuchillo en la cabeza y lanzaron a mi y 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 eliminado y 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 No sé si fue un enemigo, ¿eh? Reservo Corro Y me doy para mirar Falcón Los maté, Falcón Retirada La pregunta es, ¿dónde estoy disparando? ¿Dónde estoy disparando? Soldado enemigo acercándose ¡Movimiento! Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Al disparar pues, Falcón Falcón, Falcón, Falcón Miren el mapa pues Ven Estoy viendo cómo están bajando al lado izquierdo, tanto lo reviene ahora el compañero Falcón, Falcón ¿Un grupo? Ay, me coge Está bueno A ver, les tengo que invitar a un grupo Esperarnos de disponibles ¿Listo? El 34 La mureta está bien Listo Listo Listo, empezamos Una partida de terror de nacimiento Sí, la de nacimiento para practicar Listo, empezamos una partida de terror de nacimiento Está listo Inferno Will Y estas batallas serán incomprensibles El 38 Me lloramos El 39 El 39 El 39 El 39 El 39 ¡Suscríbete al canal! 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 Marcando lugar objetivo Uy, ¿qué? No se cuenta si es a lo bien Ayúdenme, ayúdenme Un buen ayúdenme Caja de suministros identificada, marcando su ubicación ¿Listo? ¿Listo, vamos? Casi, casi, casi Al frente está el enemigo, destruye el azul Está tirado de la izquierda Eliminado Ayúdenme Cierre, 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 cierre Calma, estarás bien Hay uno arriba que nos está franqueando Échate en el piso rápido Nos están franqueando Rápido en el piso Ya deja de quejarte y ponte de pie, soldado Soldado, estate en el piso Échate en el piso rápido Estate en el piso rápido Estate en el piso rápido Estate en el piso rápido Nos están franqueando Ya deja de quejarte Y ponte de pie, soldado Estate en el piso Estate en el piso Estate en el piso Este 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 Estate en el piso rápido Comentemente Unido Colocante marcar involve",� ¡Sí! Ahí está el franco Uh, hay uno a la izquierda Espera ¿qué yaý急mente me han dado esto Sí, yo por lo mire No se vio Este móvil murió pero no da la niña La niña la va es que como darle no tengo tanto si sirven solo que el macro no se utilizo y como yo no utilizo tanto el celular porque no funcionan no utilizo nada pero eso funcionan tía ya si funciona es un micrófono no gas acercándose UAV enemigo arriba este equipo enemigo te esta cazando mantente alerta camina hasta que se te pase que da 25 listo escuché que se cambiaron de arma esta de cerca esta muy cerca ¿está? no muerda no 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 mueras, no mueras, no mueras, no, casi, casi tan salida, le lancé a su cuchillo, pero ahí se revió a disparar y le lanzó al cuchillo, eso hubiera sabido. Ahí está, vamos, uuuh, chapacá de punte, buenísima, te fue con la izquierda, al frente tienes a los, lado izquierdo y el medio, como me refiero, casi un intermedio. El gas está avanzando. Veo al contrato de carruñero. No, Freddy, viene el disparo de la derecha y viene el lado izquierdo, no. No, no, vienen en la mira. Acá, ando ahí, ten cuidado, hay un camper, francotirador, pero cámper. Ah, pues, ahí. Marcando lugar objetivo. Munición extra, si la necesita, encontré algo, marcándolo. Un gran bloqueo. Bien, daño brato. Bolsón activo. Un banco, chico. Movimiento ¡A la zona segura! ¡Miren, miren, miren! ¡Oye, no se murió! ¡Contacto! ¡Contacto! ¿Vieron que le disparé? ¡No se murió! ¡Lo... ¡Finención a los bloques! ¡Tiramina! 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 ¡Antígrate! ¡Puedo aquí! ¡Estoy cuidado! ¡Abajo, tío! ¡Estoy cuidado al lado de ellos! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡A la atrás, tío! ¡Suscríbete! 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 El pano mío, o sea, de un momento a otro me dijo que ya no íbamos a poder trabajar con eso Y pues nos dejó en el aire, ¿me entiendes? Pero marico Sí, pero lo bueno marico, uy, compraron los autuarios, cuidado Sí, 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 hay un equipo ahí, ahí está UAB enemigo arriba Cari, hijo de la gran puta Objetivo de recompensa identificado, destroza al bastardo Sí, ok, hay un team completito, dice, buena Lico, maté al otro, lo maté al otro, huevón, pero ¿Dónde está nuestro amiguito, marico? ¿Dónde está el coño? Uy, ahí también compraron los dados de este, y que está pendiente el perro caliente Sí, voy, sí, voy para aumentar el pano Sí, yo también voy para aumentar el pano, pero voy a echo el huevón por aquí Está abajo, ahí está Sí, sí, sí Estás perdiendo terreno Uy Uy Ya los vi, están ahí abajo, marico, están ahí abajo Uy Santa, santo Esa zona durísima, chaval No, mi hijo, yo voy a subir Su huevona Uy, creo que no vi Duro esa c**o, me da el disparo Tiraron me va ¡Ahhh! Escuche como si estuvieran reviviendo, se están en cuidado Sí, 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 es que se revivieron alguien, revivieron nadie Estén alertos, están alertos, están alertos Espero que todos están abajo, oíste Si, yo los vi a entrar, Q, yo los vi a entrar ¿Cuánto es, en primera planta o en segunda planta? No, 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 en la parte de atrás de chemical Aquí hay una puertica Ahí, ahí, ahí Ahí hay una puertica, bueno, ahí están Ahí están y no tienen buenas intenciones Se estoy robando arpa que lleva Agachadito, agachadito para ver si Está al frente 30 metros Sí, ahí están, ahí están Aquí están, están abriserlo Agachadito 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 Agachaditos Agachadito 到town Están ahí Capacal Sal� ¡Qué maliros! ¡Uy, les dejé uno nomás! ¡Quédame exquisito! ¡Les dejé uno! ¡Les dejé uno con vida! ¡Qué maliros! ¡Les dejé uno con vida! ¡Uno! Ya llegamos al otro, pero les dejé uno Oye, ese en serio, pero le he dejado uno no... O sea, ni siquiera para que... Para que se renieguen ahí... Les dejé uno... ¡Uno! Me iba a poner... Me iba a curar ahí... Esto lo mataban, llegamos, lo mataban... ¡Listo! No dicen que ahí están, ahí les he marcado que están... ¡Nada! Ahora salen... Y por último mueren... De la peor humanidad posible... ¡Uno! ¡Shaw, si! 65.... Me faltan 35... De nuevo, o sea no... Falta de las armas, saltar de las armamentos... Mejorar la ventaja porque la ventaja está más... Falta, me falta... Me falta level, me falta level Me falta las balas... Estas para que tenga un daño increíble Voy a... Sato para mejorar más Ahí estamos ¡Ay! Soldado de Rihanna se conectó... Ni de los demás Ni de Mirjose tampoco Entre otras Ni de los demás ¡No me hagas poner debajo a mi voz porque vas a asustarte en España! ¡Rayos! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Dile que es un perro blanco! ¡Oh, siento su pulso! ¡Puedo sentirlo! ¡Respera, Shailor! ¡Respera! ¡Oh, rayos! ¡Mi maldita espalda! ¡Por favor, ayúdame! Ve a entrar en calor como corresponde. Pronto nos desplegaremos. ¡Resultos, hey! ¡Vidiaos! ¡Vamos! ¡Aquí! Fin de la práctica. Es la hora de la verdad. Vamos, hay que irá. Vamos, vamos. Saqueo. Asegura efectivo cumpliendo contratos, saqueando o eliminando objetivos. Marca un punto de descenso para tu equipo, tú los guiarás. ¿Alguno necesita esto? No, 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 acá no hay nadie. Objetivo de recompensa activo. Acaba bloqueo. ¿Por eso se va acá? Mira cómo está. Como el arma vuelan. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. Marcaron a tu compañero como el más cercano. Encárgate de protegerlo. Estén todos los alertas de Speak Spanish. Pues tú lo empezamos. Buenas noches. No, no, no. Ataque de racimo aliento. Continuo entrando en el área. Quarece de terror. Cuesta, por lo tanto. Vuelve. Ah, está abajo ¿Qué? Ahí, aquí Ahí, aquí, ahí ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿Tú? 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 ¿Puedo escapar? ¿Puedo ver? A ver Estoy transmitiendo en Twitch, mi canal de Scorronelmar Puesto que empezamos y vamos a correr hoy Sean bienvenidos Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Pero bueno Estoy transmitiendo en Twitch, mi canal de Scorronelmar Vamos, entren de una vez ¡Bimbo! Me mataron por esta pista A ver A ver Un buen Franco me disparó Listo Help me, revive me ¿Distaba, no? No 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 mataron, no mataron Voy a apretar, estoy transmitiendo en Twitch, mi canal de Scorronelmar Vamos No Estoy transmitiendo en Twitch, mi canal de Scorronelmar Vamos, ingresen Estoy transmitiendo en Twitch, mi canal de Scorronelmar Vamos Vamos, me voy a morir ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, estoy Bueno, hasta por ahí, ¿dónde estoy? ¿Cómo estás? Ya estoy bien ¿Cómo estás tú? Hola, estoy transmitiendo... Oh, separe Esto, en mi celular separe Hola, ¿qué tal? Buenas días, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Estoy transmitiendo en Twitch, mi canal de Scorronelmar Pues, aquí estamos, miren No hay gente No hay gente Os pude, emperador Camila A ver, el internet Que pasamos de muerte No mueres, separe Vamos a devolverte al combate Lección urbana, vamos Listo No hay nada ¡Helicóptero, enemigo! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos, señores! ¡Hola! ¡Estoy en más manos! ¡Estamos! ¡Acorda, Lloris! ¡Estoy transmitiendo el tijón! ¡Estoy tratando de inventar algo! ¡Entre, enterar! ¡Está avanzando! ¡Listo! ¡Estoy tratando de inventar algo! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Estoy en silencio! ¡Parece! ¡Estoy en silencio! ¡Estoy en silencio! ¡Estoy en silencio! ¡Estoy en silencio! ¡Muchas gracias! ¡Solina! ¿Vieron? ¿Estoy en silencio! ¡Estoy transmitiendo el tijón! ¡Muchas gracias! No lo sé Es porque se está yendo el internet Algunos se van por eso Es por eso Vamos Estoy transmitiendo el canal Es coronel mar Vamos, ingresa ahí Estoy transmitiendo el canal Es coronel mar Vamos, ingresa ahí Listo Vamos, vamos Ya fue Ya no estoy disparando El helicóptero es ahí Si es que quieres disparar Nada Nada Ya fue Una bala le cayó Avanzamos de esta forma Y no encontramos Absolutamente nada Ah, mira Bueno, ahí Listo 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 Ahora Ya tengo que pasar Quisil Listo Ode Seguimos A ver Bien La 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 Ahora no se me importa en el cerebro, ahora se me interna Voy a ir al contrario, conexión interrumpida, y no puede ser nada. Yo conduciré. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que venir por acá, pisar lentamente. Listo, listo. Si corremos. En movimiento. En movimiento. Espera, 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 va a estar a la matadera. Están viendo el objetivo. Vuelven y aseguren el efectivo. Atentos, helicóptero de ataque enemigo en camino. Deríbenlo y aseguren el efectivo. Sigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área Soldado enemigo acercándose Esto es lo que me distrae en un rato Azul, te encargo el resto, te envío ¿Listo? No muere, no muere No muere, no muere No muere, no muere Ufff Ay, madre mía Buenísimo Buen tiro No muere, no muere No muere, no muere Encontré un helicóptero Encontré al patito Juan Que este equipo ahí va a volar Abrochense los cinturones Abrochense los cinturones Me estoy esperando el helicóptero Me estoy esperando el helicóptero Abrochense los cinturones Abrochense los cinturones Madre mía Abrochense los cinturones Abrochense los cinturones Bisto Vale Abrochense los cinturones Abrochense Abrochense Siento eso lo tengo Espera para que me regalen Sería fácil Ahora que tal? Ay madre ¿Qué es eso? No 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 Solo No 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo se pronuncia Perú en ruso? En ruso decimos Iru Practica un poco mientras pueda Nos desplegaremos pronto Enemigo entrando en el área Muy bien ¿Qué tal? Empezamos Hay que tener cuidado Cuesta de que me he ompecé No me loco Ups Pues no me loco Mira ¡Gracias! No me loco ¿Crees que tocó? ¡Cállate! ¡Vamos ¡Vamos! 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 Hostiles entrando al área, hostiles entrando al área, fin de la práctica, es la hora de la verdad Vamos, que empezamos, estén en verdad, hay que ganar Después de empezar, aborla ¡PUSH! ¡No te preocupes! ¡No es tan fuerte como para combatar la gravidad! ¡No creo que se puedan poder en ti! ¡Aparte no pueden impedirlo! ¡Ya están muertos! ¡Hay una mano! ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡No es la corta! ¡Qué digo que dan sin pedos! ¡Flaqueo! La misión es simple. Aseguren más efectivo que el enemigo. ¡X marca de lugar, muchachos! ¡Vamos! ¡A intervención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Está destruido! ¡Me están apuntando a mí! ¡¡¡Sí!!! ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Es que estamos planeando una fiesta sorpresa para después? ¿Es una broma? Es tortería. ¿Qué es esto? ¡¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Acaso uno lo conozco? Oye, ¿quién es él? Te presento al número 17 Ahora es un ejemplo de cierre ¡Oye, no merecía el otro! Es un sujeto muy malo que está amenazando por escañar ¡Oye, chiste, engañar! Se me ocurrió traerlo, tal y como dice el concel ¡Eso es jugo, suma! ¡Eso es de copa! En este lugar, uno de celeste ¡Ven, ven, ven, rápido! ¡Fuegan de aquí! ¡Fuegan de aquí! ¡Fuegan de aquí! ¡Aquí! ¡Lo ven, espera! ¡Marquen la zona de aterrizaje! ¡Oye, peño! ¡No los dejes aquí! ¡Eres un maliante! ¡Te ordeno que te lo lleves! ¡No se te preocupes! ¡No es tan fuerte como para soportar la gravedad! ¡No creo que se pueda poner en pie! ¡Aparte no corre ningún peligro! ¡Ya que están muertos, Caio Rama! ¡No te asqueres! ¡No importa, siempre funciona haciendo nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Más arriba ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! No, 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 no. Es que hay arte, ¿esto es que no estamos? No, no, no. No, con eso no puede ser más Me tienes que estar bromeando, ¿no? Me tienes que estar bromeando ¡Másalo! 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 ¡Destroyo! ¿Qué? ¿Por qué lo destruyeron uno de ellos? ¡Ay, queda más! ¿No te voy a matar? ¡Másalo! 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 Un projeto Un proyecto de trabajo ¡Aquí está volviendo! ¡Aquí está volviendo! ¡¿Quiere venir?! ¡Vala! ¡Pues toma! Nos enfrentamos a un duelo ¡A un duelo de la muerte! ¡Esto será mi duelo! ¡Contigo! ¡A un duelo! Necesito reconocimiento en mi posición no tengo vida ¡Suscríbete al canal! Regresamos a la base para reabastecernos. Bueno, esto ha sido todo. Compartan Galicia. ¡Listo!